Bueno, pues la verdad pues contento haber recibido a mis colegas, yo como gremio ganadero, como campesino, he tenido una reunión muy importante hoy en nuestro municipio, que es uno de los ganaderos, ellos cuentan con un gran respaldo de parte del alcalde, de la administración, vienen teniendo una problemática no desde ahorita, desde hace mucho rato con el ICA, yo sé que les dije que contarán con mi apoyo, yo voy a ir a nivel nacional, qué podemos hacer, qué podemos mitigar para esta problemática, y también vienen unos proyectos muy importantes que se los dije, de una bomba sumergible, de unos abrevederos, de muchas cosas que vienen para nuestro municipio, y ellos cuentan con un apoyo, les voy a habilitar la plaza de ferias, para que el comité ganadero tenga sus cosas allá, que tenga su vecina, vamos a habilitar la báscula, los corrales, todas las cosas de parte de la administración lo vamos a hacer, porque me gusta trabajar en equipo con los ganaderos, con los agricultores, con todos los gremios aquí en nuestro municipio.